... ... ... ... ... ... que alguien me explique qué diablos es ese trailer qué diablos va a ser esta película no lo entiende estoy sufriendo ahora Una crisis existencial Seguro que estaréis Igual de patidifusos O sea ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser esta película? Porque ni siquiera se llama Minecraft la película Es una película de Minecraft A Minecraft Movie ¿Esto va a ser una parodia? ¿No es Carrie Movie? ¿Y sabéis qué es lo raro? Que no se ve mal Es todo muy raro No está mal Pero algo falla O sea Hay algo que no encaja O sea Es que ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No entiendo nada Porque es que De nuevo ¿No se ve mal? Estoy procesando todavía esto ¿Qué? Es que Es que Es que Es que Mira esto ¿Qué diablos? Jack Black de Steve O sea Una cosa ¿Esto va a ser un SKI entonces? O sea Aparece Al principio A través de un puto portal Jason Momoa Y otro Y otro Y de nuevo No se ve tan mal esto O sea Está todo cuadriculado Pero se ve bien Hostia Estoy así ahora mismo Mira la cara Está como ¿Qué coño es esto? ¿Dónde he acabado? Pero una cosa ¿Por qué hay ¿Por qué hay ghasts? ¿Por qué hay piglings? Piglings O como se llaman En el mundo normal ¿No tendrían que estar estos cabrones en el nether? ¿O la película es que Las criaturas del nether Van a tomar el control de El planeta minecraft? ¿Qué se yo? Cualquier cosa es posible Y esto La 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 puta mesa de craft Tío Funciona como una mesa de craft En el minecraft O sea Mira esto O sea Los edificios encima Se ven Es que Se ve como un video de estos De minecraft En la vida real O como uno de estos Texture packs Con shaders Que lo hacen súper realista No como Mira esto sí que es del nether Esto sí es el nether Eso es el video Esto es el video Sí O sea Simplemente me He encendido el portátil Y me he puesto a grabar Pa que Veáis Mi estado de estupefacción De como estoy lidiando con esto Acaba de salir el trailer Tengo que ver esta peli Tengo que ver esta peli Tengo que ver esta peli